Hola, soy Sofía Pironi para 100.3 FM Top, esposo de Mosher. Es preciosa escucharte siempre. Quiero felicitarte por esa aura, por lo que transmitís. Y por sobre todas las cosas, bueno, me gustaría un poquito como ir a fondo y preguntarte cómo te imaginás vos, si es que tenés en esa vorágine de lo que es la vida hoy, un tiempito como para pensar cómo te imaginas dentro de 30 años. O qué te gustaría, o si soñás o planeás, de qué manera llegará. No, la verdad es que no pongo la vista tan lejos. Insisto, hago música porque lo elegí como una forma de vida y como un camino para poder desarrollarme. Como ser humano, yo era un niño muy introspectivo emocionalmente y la primera vez que me emocioné lo suficiente como para llorar de emoción fue porque la música logró ese estímulo en mí. Entonces cuando eso empezó a hacerse más seguido, a suceder más seguido, empecé a entender que a lo mejor la música verdaderamente podía servirme a mí como forma de expresarme. Entonces, al final lo que digo es, musicalmente tengo muchas curiosidades y muchas intenciones y ojalá pueda cumplirlas, pero de aquí a 30 años lo que espero y lo que verdaderamente deseo tener es la salud y la energía necesaria como para poder seguir haciendo esto, porque es la forma de vivir que tengo y me gusta mucho vivir haciendo esto, me gusta vivir así.